Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de parkour y platanitos, bienvenidos hoy al cubo misterioso de Minecraft Como no, nos encontramos aquí con mi compañero de los videos de parkour, el señor Nacho, alias Witte Zundere Hola Nacho, ¿qué tal compañeros tíos? Nacho, ¿por qué todos los videos de parkour siempre vas con el skin de Steve, tío? ¿Por qué no eres el de Pisma Kirby Game? ¿Por qué habrá que hacer el Pisma Kirby Game Game en otro juego? ¡Bastiff! Es verdad, pobre Nacho que nos pone aquí el host de la partida y por eso es un señor Steve, porque estamos por acá aquí Pero bueno, nos encontramos aquí en un nuevo mapa de parkour llamado Green Yellow Red Y nosotros lo llamamos el cubo misterioso, ¿por qué? Porque vamos a hacer parkour dentro de este cubo Todas las cosas van a ser dentro de este mismo mapa y por eso lo llamamos el cubo misterioso Nacho, le voy a dar a la palanca, ¿eh, Nacho? Dale a la palanca, ¿eh? Le doy a la palanca, ¿eh? Que le voy a dar a la palanca, que le doy, ¿eh? Que le tienes que dar así, pringao Nacho, es que sos noob, Nacho, tío, es que sos noob y los noob no pueden darle a la palanca Te rebalaste, te rebalaste, güey, xd No, me empujaste tú ¿Cómo? Yo no te he empujado Yo no te he empujado, que estás cayendo tú solo, ¿qué me estás contando, maldito? No te preocupes, mira, me solidarizo contigo No sé quién es más mongolo de los dos Venga, Nacho, sube, que le damos aquí, venga, venga Una, dos y tres, ¡eh! Primer nivel pasado Y como veis, pues seguimos estando exactamente en el mismo sitio, en el mismo lugar, tal cual O sea, es que mola un huevaco Tío, Nacho, estás yendo muy lanzado, ¿eh? ¡Frenate, torito! Vale, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Nacho Porque soy un torito y no soy, yo qué sé, un buey, tío Ándale, buey No, ¿qué problema tienes con los bueys? Que eres un bueicista de esto Que no, tío, mira, yo te quiero, ¿vale, Nacho? Y por eso le doy al botoncito Bueno, platanitos, si queréis más mapas como este, ¿vale? Que estamos aquí buscando mapillas todos los días Pues dejar un likecito Y si este, me cago en... Si este vídeo llega a 4.000 likes y todo, subiré más mapillas de parkour que el señor Ignacio, que cerca os mola un montonazo De hecho, la semana pasada subí el mapa aquel de los túneles trolls, que os gustó un montonazo Y hoy pues tenemos la caja misteriosa del parkour, compañero ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Pringao! ¡Dale! A que no le doy, a que no le doy A que llevo yo, y sí ¡Venga, venga! ¡Oh! Y te cae ¡No, tío! Que asco, todavía casi me lo paso, ¿no? O sea, si me llevo agarrar de las escaleras ahí, nada Esto... Bueno ¿Esto qué es, tío? ¡Soy el rey de las escaleras! ¡Fuera! ¡Qué pesado, tío! ¡Venga, me lo aspiro! ¡Venga, talo! Esto parece el típico minijugue este ¡No! ¡Uf! Me ha amarrado ahí de milagro ¡Vamos, Nacho! ¡Dale, anda, dale! Vale, Diego, no te rayes, Diego Sube, sube, sube por las escaleras, Nacho, sube ¡Nada, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Nacho? ¿Qué es... No te voy a decir... ¡Ostras, ostras, loco! ¡Nada, tío! ¿Pero qué es esto, el lagonés, aquí en el mapa? ¿Qué es esto? ¿Cómo subo por aquí? Vale, vale, hay que voy ¿Quién llegará antes? ¿Quién llegará antes? ¿Quién llegará antes? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién llegará antes? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡La corriente! ¡Me trolea, Nacho! ¡Ahí está! ¡Llego ahí! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Fuck! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Masi, tío! ¡Venga, Nacho, Nacho! ¡Intenta subir! ¡Ah, no! ¡Que te he quitado la corriente! ¡Es que eres tontísimo, tío! ¡Dale, goto! ¡Anda! ¡Y si no te pego! ¡WTF! ¿Por qué me he reventado? ¡Joder! ¡Quita, coño! ¡No molestes! ¡Quita! ¡Tengo que me de esto! ¡Venga, va, va, va! ¡Tranquilado! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Como me pegues, te reviento el pecho, tío! ¡Que no te voy a pegar! ¡Que no te voy a pegar! ¡Dete! ¡Uuuh! ¡Me cago en tu prima, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Te partes, eh, mongolo! Es que te lo juro, cuando le vean, pero eso te debe meter una colleja como un templo. ¡Oh, Nacho! ¡Que te lo pasa, Nacho! ¡Nada, tío! ¡Bueno, qué! ¡Hola, WTF! ¡WTF! ¡Mira, mira! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira el techo! ¡Es un parkour invisible colgado! ¡Tú! ¡Ahora llegue a primero que tú, manco! ¡Nooo! ¡Wat! ¿Esto qué es? ¡Otra, coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, hay un truquito! ¡Uh, uh! Voy a poder poner los bloques en catálogo, primo. Pero más si estoy fuera del mapa. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué hacéis fuera? ¡Tú fuera! ¡Maldito, Nacho, tío! Nos estamos trolleando siempre en todos los mapas. ¿Te das cuenta? Siempre nos estamos pegando, tío. ¡Hombre, pero es que eso eres tú, tío, que eres un infante! Pero, tío, ¿sabes qué es más fácil si haces así? ¡Pero, WTF! Si abres la trampilla es mucho más fácil, ¿eh, compañero? Y si te abres la cabeza también es fácil. ¡No, tío, Masi, tío! ¡Tú para por ahí, hombre! ¡Cansas, tío! En este sí que puedes abrir la trampilla y es un poco un truquillo, ¿sabes? Pero bueno. ¡Eh! ¡No, no! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Déjame la trampilla abierta! ¡Ábrela! 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 ¡Ahí! ¡No! ¡Dale el maldito botón troll de caca, tío! ¡Qué trolles! Es que no sé para qué te lo pido. Si es que sabía que lo ibas a hacer, ¿sabes? Pero bueno. Y si lo sabes, ¿para qué me invitas? ¡Tómame, atálogo! Pero que aquí entro soy yo, ¿no tú? Somos como niños chicos, tío. Si no, la gente tiene que estar... ¿En serio tenés 20 años? Pues sí. Lamentablemente sí. Venga, Nacho. ¿Quién le dio? ¿Tú o yo? Ojalá te caigas, chaval, y me pase el nivel. Mira, mira, mira. Ojalá, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Ay, Nacho! ¡Ay, Nacho, que te cae! ¡Ah! ¡Pum! ¡Sin piernas! Vale. Dios, este siempre es un... ¡Qué buena! ¡Qué buena, Nacho! ¡Qué buena, venga! ¡Ahí, cállate! ¡Toma! Muy bien. ¡Wow! ¡Gracias, Maxi! ¡Salta el cu! Venga, primo. ¿Ya gasté? ¡Hazte salto! Sí, sí, venga. ¡Haztelo! ¡Haztelo, Nacho! Eres mongolo, tío. Te lo juro, tío. Tontísimo, tío. Tío, el mapa está todo guapo, en verdad. Venga, esta vez sí te dejo que llegue. El mapa está todo currado porque, no sé, son 20 niveles en el mismo sitio. O sea, ¿cuántos bloques de comando habrá utilizado el tío este para hacer el mapa? ¿Sabes? Está súper currado. ¿Cuánto? ¿Los has visto? 47. ¿Cómo sea que está 47, compañero? Lo sé todo, soy el puto amo. Ah, vale, vale. Vale, gracias por aclararlo. Vale. Llego, llego al final, compañero. No, Masi, tío. Deja de dar el bote cuando salto, tío. Tío, no, pero le he dado por qué he llegado y estaba viendo que te estaba acostando, compañero, y lo he hecho para que sea mejor para ti. Venga, Lachio, vamos. Nada. No, 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 no. ¡Ostras! Este es el de las puertas. Mira, esto lo hice yo en un mapa que se llamaba... Aprende parkour... Masi, tío. Aprende parkour en Minecraft, ¿vale? Y hacíamos esto de tipo de saltos. Que simple, te buqueas con la puerta, Abre y haces... Pero maldito, Troll. Venga, Lachio, vamos, Lachio. ¡Vamos! En serio. No te he hecho nada porque la puerta estaba bien puesta. No, es mi personaje que es tonto, tío. No salta, tío. ¿Dejamos de darle al botoncito cuando salgo, Masi, o qué? ¡Eh, eh, 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 eh! Pero... ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué guapo el mapa este, ¿no? O sea, espérate, Nacho, espérate, el último salto. No, Nacho, espérate. Nacho, Nacho, Nacho. Vente, vente, Nacho. ¡Nacho! ¡No! Te quería trollear. ¡No! ¡Sí! Te quería trollear, tío. ¿Cómo saltaste ahí todo? Es que... Encima es un salto de cuatro, ¿no? Con el pistón hecho, o sea... ¡No! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hice bien? ¿Porque hiciste el momentum? No, porque soy el puto amo. Ah, vale, vale. Ya... Ya lo sabía, Tete. Vale, hola. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, parkour con valla! ¡Venga, pipa! ¡Me encanta, mi favorito! ¡El más fácil! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡What! ¡El más fácil! ¡El más fácil! ¡El más... ¡Cáete! ¡No, tío! ¡Con cabezas! ¡Lol! ¡Se me va la cabeza! ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Oh! ¡Me colgué, tío! ¡Me colgué! ¡Por una rendija! ¡Nene! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Nacho, que te lo pasas! ¡Nacho! ¡Sos crook! ¡Nacho, sos crook! ¡Nacho, sos crook! ¡Te lo pasas! ¡Ah! ¿Le doy? ¡Ah! ¿Le doy? ¡Dale, dale, por favor! ¡No, tío! ¡Esto es súper troll, tío! ¡Esto es súper troll! ¡La mezcla definitiva! ¡Lol! ¡La mezcla definitiva es... ¿Lo he checo en Nesquik? ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Me encanta, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Qué te lo pasas! ¡Wow! ¡Me lo pasas, loco! ¡Me he pasado al mapa! ¿Qué me estás contando, tío? ¡No, no, no, no! ¡Esto no puede ser verdad, Nacho, tío! ¡No hemos pasado ya al mapa! ¡Nacho! Somos muy buenos, o sea, que algo pasa demasiado Pero eran 20 niveles, ¿no? O sea, ¿no hemos pasado 20 niveles ya? Que, que... A lo mejor sí, pero vamos a contarlos A ver... ¡Uno! ¡Dos! No voy a contarlo todo, lo tengo clarísimo, pero bueno Así que nada, platenitos Hasta aquí ha llegado el cubo misterioso de Minecraft con el señor Ignacio No preguntéis lo que ha pasado, ¿vale? Porque de repente todo ha explotado Va a explotar todo Adiós, adiós, adiós ordenador Adiós ordenador ¡Bua, bua, 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 bua! Oye, en verdad explotar los mapas al final Mola, porque es como... Mira, el mapa me ha gustado y para celebrarlo lo exploto ¡Qué buen mapa! Señor, like favoritos, me ha gustado ¡Muy buen mapa! Tal, pascual, no sé cuánto, rollo más tal O sea, yo no he hecho nada, Nacho Tú no has hecho nada tampoco, ese TNT que hay por ahí Se puso sola, tío, es un nuevo mob de Minecraft, ¿vale? El pone TNT Así que bueno, platenitos, de verdad Si os ha gustado muchísimo el vídeo, dejar un super like Sigamos a 4.000 like, ¿vale? Traeré Más mapillas de parkour aquí con el señor Ignacio Que siempre nos echamos unas risas y los vídeos quedan super, super épicos Muchísimas gracias, Nacho, por haberme acompañado Te quiero mucho, compañero Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, platenitos Adiós Adiós